El futuro de las pensiones, la prevención del acoso laboral o el devenir del empleo y los contratos son algunas de las cuestiones que se van a tratar y debatir en las 17ª Jornadas de Trabajo y Seguridad Social. Más de 230 personas participan en este evento organizado por el Colegio de Graduados Sociales de Almería e inaugurado por el alcalde de la capital almeriense. Ya son unas jornadas que tienen bastante trascendencia tanto en la provincia como a nivel nacional durante dos días vamos a debatir sobre temas relacionados con el derecho del trabajo y la seguridad social y también con temas de recursos humanos. La verdad es que la aceptación y la respuesta por parte de las entidades colaboradoras y de las instituciones es muy buena. Sí, la verdad es que tenemos una situación complicada en las relaciones laborales. Nosotros los graduados sociales somos expertos en derecho del trabajo y en seguridad social y por supuesto estamos a disposición de todas las empresas, de los empresarios, de los trabajadores para facilitarles el día a día, facilitarles e informarles de la mejor opción a la hora de contratar, de las posibles bonificaciones. 17 ediciones hablando de algo tan fundamental como la salud laboral de nuestro tejido empresarial, como son las relaciones entre trabajadores y empresas en una sociedad que tiene vocación de seguir creciendo, de seguir ampliando horizontes y de contar con absolutamente todo el mundo como es el caso de la sociedad almeriense. Unas jornadas formativas muy atractivas para los propios graduados sociales, pero también para abogados, sindicalistas o funcionarios.